Hola amigos que tal soy Alejandro Arenday saludándolos desde Liverpool Hermosillo Galerías aquí andamos en lo que es el departamento de motocicletas y te invito para que vengas a visitar Liverpool Hermosillo Galerías y aproveches todas las promociones que tenemos en esta gran barata de verano apúrate a venir a Liverpool Hermosillo Galerías porque ya quedan pocos días de esta gran barata vamos a conocer un poquito más el departamento de motocicletas por si te gustan puedes venir aquí a Liverpool Hermosillo Galerías empezamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.